Y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en ese té, coloqué al Pram en una jarra de té, ellos bebieron unas tazas cada uno. Lo que por tantos años se había ocultado, hoy se revela quién fue la persona que asesinó al rapero venezolano Cancerbero. La Fiscalía de Venezuela determinó que Natalia Mestica, ex-manager de Cancerbero, asesinó al rapero y al amigo del mismo, Carlos Molnar, con ayuda de su hermano tras haberlos dopado. La muerte de Cancerbero se registró en enero del 2015 en la provincia de Aragua, Venezuela, luego de que se reportara como un suicidio. Esto porque según indicaron medios locales y la misma investigación, se habría arrojado desde el piso 10 del edificio donde vivía Carlos Molnar tras asesinarlo. En aquel tiempo y de manera rápida se terminó por cerrar el caso. Hoy Natalia Mestica realizó una declaración en video el pasado 19 de diciembre, ahora masificada en redes sociales, donde confiesa el delito y entrega detalles del mismo. Y al momento de quedarse a un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo atoqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo atoqué por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche, acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. El caso, reabierto el pasado 11 de noviembre, aseguró que Cancerbero fue apuñalado antes de caer y que recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no corresponde con el lado en el que su cuerpo había caído. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, habló luego que Natalia Mestica confesara ser la autora del asesinato del rapero Cancerbero y Carlos Molnar. Y comparó el caso con el de Tupac Shakur. Junto a los hermanos Mestica, se encuentran detenidos los siguientes funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El inspector jefe Gilbert Cruz, el inspector Edgar Trillo, el detective Jesús Medina y el oficial Arkelis Blanco. El compañero de Florencia, 18 Careful d'alertas del PAPerodisplay durante el año y los siguientes funcionarios del día,